No es como me beneficio yo, es como podemos llegar a un acuerdo para que nuestros hijos, nuestros nietos se beneficien de unas decisiones que tomamos a largo plazo. Estaban los niños reunidos, los estudiantes, estaban los maestros y estaban los padres. Todo el mundo tuvo una sola voz ese día. Ese compromiso es vital, pues muchos de los problemas de Puerto Rico simplemente ya no tienen solución razonable y requerirán compromiso, concertación y columna vertebral. Los acuerdos en todos los casos son flexibles, o sea, cuando duran, cuando perduran, hay que irlos ajustando a la práctica. Esto puede afectar un poco, como diría su dentista. Y hay un colega economista aquí que siempre me ha dicho que se estudia historia, porque al hacerlo uno se ahoja un montón de originalidad. Por último, hay una generación también de puertorriqueños y puertorriqueños que están ávidos de buscar nuevas maneras, nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de pensarnos y nuevas maneras de desarrollarnos como país.